¡Increíble! Para mí es como una falla hacer tantísimos kilómetros por el circuito más rápido y más peligroso del mundo y para poder sin uso de arañanza en ninguno de los caráneos de ninguna forma. Pues empecé a entender y a aprender lo que era el Tourist Trophy. No había ido en mi vida a hablar de esa carrera. Hubo una especie de movimiento social sobre todo en Facebook. Marti Motos llegó al proyecto Maestro TT 2012 a partir de internet, de la web que vimos de Antonio. Fue con esta página web y con las redes sociales como empecé a propagarlo y como empezó a crecer prácticamente el de la nada. Fue cuando decidí irse a ceder a mi moto para el Supersport. Yo pensé, ¿Cómo que vais a salir a su moto? Yo pensé, ¿Como que lle costó a su moto? Y la moto no frena. Llego a la frenada, no tengo boca. Yo tuve miedo. Y ya en la primera vuelta le sacaron la pizarra conforme tenía que parar porque estaba echándole humo a la moto. Yo creo que no son capaces de asimilar lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Mi sueño no es ir a Cabo Norte, mi sueño es ir a la Isla de Man. Siempre, desde niño, siempre quise ir a la Isla de Man. Me da la gracia a todos los amigos que tengo aquí acompañándome y que están trabajando desinteresadamente para que este piloto pueda competir y pueda llevar a cabo ese sueño que tengo de triunfar en la Isla de Man. a mi junto a la Isla de Man. ¡S ano a a a a a a a